Para nosotros y para nuestros clientes, una nueva era ha comenzado. La era de la transformación digital. En este momento, el futuro no es mañana o el próximo año. El futuro es ahora. El ser humano busca por su cuenta la comprensión. Cuando en un grupo, él transforma la comprensión en conocimiento. Una vez conectado, se expresa y elige lo que desea utilizar, en cualquier momento y en cualquier lugar. El cliente quiere tener el control del propio tiempo en todas las esferas. Él quiere pronosticar sus demandas y quiere que sean atendidas con más conveniencia y mejores experiencias. ¿Cómo ser competitivo en este nuevo contexto y adaptarse a la nueva economía? La respuesta está en la transformación digital, lo que obliga a las empresas a hacer las cosas de manera diferente de lo que siempre han hecho. Conectar cosas, personas a sistemas para generar datos que, debidamente analizados, van a generar nuevos negocios. Una enorme cantidad de datos permite predecir demandas y comportamientos. Para la supervivencia del negocio, es necesario anticiparse a las necesidades del cliente. Toda esta información es analizada por inteligencias artificiales, capaces de reconocer patrones y hacer la automatización de los procesos de manera eficiente. El orden de la cadena de producción tradicional se ha invertido. Ahora, quien decide lo que la industria va a ofrecer es el consumidor. Los retos son muchos y estamos preparados para enfrentarlos junto con su empresa. Puedes confiar en TOTUS. Tenemos soluciones tecnológicas y de gestión para ser siempre más competitivo. Puedes confiar en TOTUS. Tenemos soluciones tecnológicas y de gestión para ser siempre más competitivos. Buenas tardes a todos. Les agradezco mucho si me ayudan confirmando que me escuchan bien y también ven en sus pantallas ya la presentación a través de la opción de preguntas que tienen dentro del lado derecho de su menú. Les habla Andrea Zamora de la compañía TOTUS. El día de hoy TOTUS trae el tema para ustedes. ¿Cuál es el impacto de la trazabilidad para tu negocio? Sabemos que en la manufactura y en algunos otros sectores de nuestra economía, este concepto es fundamental para que la empresa tenga mayor control sobre sus operaciones, ya sea desde la producción, la transformación y en algunos casos hasta la distribución. Veo aquí que me comentan que si no se escuchan bien. Muchísimas gracias. Para continuar, quiero presentarles a nuestros panelistas del día de hoy, a quienes ven ya dentro de sus pantallas. Está con nosotros María Flores. Ella va a ser la responsable por ser la moderadora de este panel. Actualmente funge como responsable del área de desarrollo de nuevos negocios de TOTUS. También está con nosotros Nancy Cerrato. Ella es matemática formada en liderazgo y desarrollo de mandos. Cuenta con un MBA en administración de proyectos y finanzas, así como certificación en planeación e ingeniería de procesos. Tiene más de 25 años de experiencia en el área de procesos y tecnología. También está con nosotros Cristóbal Lima. Él también cuenta con más de 25 años de experiencia en consultoría en sectores de la industria alimenticia, automotriz, metalmecánica, transformación, farmacéutica, eficiencia energética y ha participado en el diseño e implementación de proyectos de Internet de las Cosas y de Industria 4.0. A lo largo de nuestra presentación vamos a pedir de su apoyo para responder algunas preguntas de manera virtual. Y también, pues les repito nuevamente del lado derecho de sus pantallas, pueden encontrar el apartado de preguntas donde nos pueden hacer llegar sus comentarios y al final estaremos dando un tiempo para resolverlas. Agradezco la participación de todos nuevamente y les cedo la palabra a María. Hola, muchas gracias Andrea. Gracias a todos por acompañarnos. Y me gustaría iniciar justamente esta charla, este panel, entendiendo un poco desde su perspectiva a cada uno de los participantes, qué es para ustedes trazabilidad. En el apartado del chat les está apareciendo ahora un link. Les pediría que nos hagan el favor de dar clic y entonces ponernos en una palabra qué significa para ustedes trazabilidad. No hay respuestas correctas, tampoco es una pregunta capciosa, es más bien que queremos entender un poco más desde su punto de vista a qué se refiere este concepto y es justo lo que iremos abarcando a lo largo del panel, pero nos gustaría poder empezar por ahí. ¿Nos confirman si ya pueden ver el link? Es de Medi. Sí, ya estamos enviando. Claro, ya van apareciendo un poco las respuestas, ¿no? La intención es que podamos ver a qué estamos asociando normalmente el tema de trazabilidad. Como vamos viendo y esta gráfica irá cambiando y la compartiremos hacia el final del panel para ir viendo cómo se va transformando. Muchos de ustedes, o me incluyo de nosotros, ubicamos a la trazabilidad como un sinónimo de calidad, rastreabilidad, visibilidad, entre algunas otras, ¿no? Y para ello justo vamos a arrancar este panel entendiendo un poco más allá este concepto. ¿Qué es la trazabilidad? ¿Cuál es el impacto que tiene? Y algún ejemplo o algún caso de uso en donde podamos poco a poco ir haciendo mucho más tangible este concepto que de pronto se vuelve algo así como que todos le escuchamos, pero no necesariamente estamos tan relacionados a ellos. Nancy, me gustaría escucharte. Claro que sí, Mari. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Espero que estén muy bien. ¿Cómo estás, Cristóbal? Espero que estés bien. Y bueno, si por favor no escuchan o algo se va trabando, nos avisen inmediatamente para poder atender las fallas técnicas. Y bueno, de verdad que la trazabilidad es algo súper amplio. Cuando pensamos en trazabilidad, pensamos inmediatamente en manufactura, ¿no? Yo creo que todo mundo piensa trazabilidad es proporcional a la manufactura. Y de verdad que no es solamente del área de manufactura. La podemos ver en segmentos de servicio, de distribución, de logística, comercial, de proyectos, porque la trazabilidad es muy amplia, ¿no? Es muy amplia y dependerá mucho de la madurez de la empresa, cómo debe de aplicarla. Voy a comentar un ejemplo, si me permites, Mari, un ejemplo de lo que es trazabilidad, tomando también todo lo que estoy viendo ahí, ahora sí que el público, ¿no? Yo, pues he participado de muchos proyectos y uno de esos proyectos en los que estuve fue una joyería. Una joyería, aquí en México hay unas joyerías que se encuentran en toda la república en los centros comerciales, iguales algunos los identifican. Y bueno, ¿a qué nos dedicábamos? Comprábamos la materia prima que se llaman perfiles, que es el oro puro. Y los perfiles se compraban, imagínate, al ser un producto tan, pues, suntuoso, teníamos que tener un control muy, muy bueno en la recepción. Entonces, la materia prima la identificábamos y esa materia prima la enviábamos hacia los talleres. Estos talleres eran talleres nacionales y del extranjero. Entonces, se enviaban a los talleres para la producción de la joyería. Los talleres terminaban, ahora sí que los productos terminados, las joyas, no las regresaban. El oro que se iba era de 18 kilates aproximadamente y tenía que regresar en 14 kilates. La pérdida no es lo mismo hacer una pérdida de algún producto que tal vez no es tan costoso como la pérdida del oro. La pérdida o bueno, la merma se le llama lima. Lima. Esa lima es muy importante que la regresen. ¿Por qué? Porque imagínate juntar toda la merma de todos los talleres, pues, podrías generar nuevas, ahora sí que nuevas piezas de oro. O inclusive se utiliza para la soldadura, para hacer la soldadura de las piezas de oro. Porque no puedes soldar con otros materiales, con plata, ¿no? Sino ya bajas el producto de calidad. Estas piezas que eran recibidas se enviaban a las joyerías y se vendían. Tenían un número de identificación único, un código único para ser vendido hacia los clientes. Entonces, era muy importante toda esa trazabilidad desde la compra, procesos de calidad y de revisión hasta la entrega de clientes finales, ¿no? Entonces, este es un ejemplo que no necesariamente es totalmente enfocado a una manufactura interna. Si es un proceso de transformación, un proceso de recepción y un proceso de distribución. Bueno, no sé, Cristóbal, si aquí nos pudieras tú complementar con tu experiencia sobre este tema. Disculpa, Nancy. Claro que sí. Bonita tarde a todos. Gracias por estar con nosotros acompañándonos en este webinar. Y bueno, de igual manera, que todos estén bien y con salud. Sobre todo en las circunstancias en las que estamos, ¿no? Bueno, el tema de trazabilidad, yo lo entiendo como una capacidad, ¿no? Para poder seguir el desplazamiento de un producto a través de una o varias etapas especificadas, ya sea de producción, de transformación, maquila, ¿no? Hasta el tema de distribución. Esto es end to end, ¿no? Vaya, todo el tema de desplazamiento de un producto, sí, conlleva el tema de trazabilidad. Hace rato estaba viendo alguna de sus respuestas que vi. Pues bueno, el tema de históricos, visibilidad, control, desplazamiento, proceso incluso. Fíjense que en el tema de la experiencia que yo tuve, de hecho no tuve yo, sino también incluso Nancy. Me recuerdo que incluso estuvimos en un proyecto bastante exitoso, ¿no? En una empresa que se dedicaba al tema de la forestación y reforestación, ¿sí? De una madera, de una madera de teca. La madera de teca, vaya, ustedes saben, es una de las maderas más costosas, las maderas más fuertes, ¿no? Y más bonitas, pues, que, bueno, que existe, pues, en el mercado. Esta empresa se dedicaba a hacer las tablitas de madera, donde nos sirven, pues, han ido muchas veces, supongo, ¿no? A un restaurante donde sirven carnes. Ya saben que les venden, bueno, les sirven el platillo o el steak, mejor dicho, no el steak. Dentro de una cutie board, sí, sí la ubican perfectamente bien, ¿no? Este, bueno, nosotros nos dedicamos, bueno, esta empresa se dedicaba a hacer esas tablitas, pero la trazabilidad en qué, en qué la basaban. Ellos rotulaban, ¿sí? Los arbolitos, al momento de sembrarlos en un lote, ¿sí? Rotulaban los arbolitos. Entonces, les ponían un número único, ¿sí? ¿Para qué les ponían este número único? Porque necesitaban tener registro, visibilidad e incluso todo el tema de la, de la materia prima que le inyectaban desde el sistema de riego, desde incluso, este, vaya todo el proceso, ¿sí? Del crecimiento del arbolito. Vaya, los árboles de teca, generalmente entre 14 y 15 años, ¿no? Ya son árboles maduros para poderlos talar, ¿no? Y llevaban a cabo el proceso de producción, ¿sí? Ese mismo arbolito llevaba consigo ese mismo número desde chiquitito, ¿no? Entonces, llevaban todo el seguimiento, toda la visibilidad y control del crecimiento del arbolito, pasaba por el proceso de producción, ¿sí? Y al final del día llegaba hacia las tablitas de cortar, pues que, bueno, ya los comensales utilizaban. Entonces, si en medio de alguno de esos puntos de proceso de producción tenía alguna alteración, alguna, vaya, perfecto, pues, la misma, la misma tablita, en ese momento paraban la producción de ese arbolito, ¿sí? Y veían cuál era la causa o el motivo por el cual el arbolito tenía esos desperfectos, o la madera tenía esos desperfectos. Entonces, es bien, bien, bien importante la trazabilidad, ¿sí? Y, como algunos de ustedes ya nos comentaron, ¿sí? El tema de tener históricos, el tema del procesamiento, el tema de visibilidad, incluso el tema de control, es bien importante. Son conceptos que complementan el tema de la trazabilidad en AN. Adelante, Mari. Perfecto, Cristóbal. Muchísimas gracias. Y, en este sentido, los invitamos a que participen en el siguiente sondeo. La verdad es que buscamos que esta sesión sea muy interactiva. Si, de hecho, ustedes quieren participar activamente en el panel, pueden hacernos llegar sus preguntas o sus dudas a través del chat. Pero, en este momento, quisiéramos que nos compartan dónde aplican actualmente los procesos de trazabilidad o dónde ubican ustedes que hace más sentido tener esta visibilidad, como comenta Cristóbal, o este control, como decía Nancy, de ir viendo qué va pasando en esta cadena productiva. O bien, si estamos hablando de empresas de servicios, qué va pasando a lo largo de la vida de ese servicio. Cómo voy atendiendo a los clientes y luego el tiempo, ¿no? Les agradecemos mucho. Nos ayudan a contestar este sondeo para ir midiendo también cómo ustedes están viviendo este proceso. Vamos a dar un par de minutitos para que nos ayuden a contestar y mostremos los resultados. Unos segunditos más y mostramos el resultado, María. Gracias, Andrea. Listo. Bueno, wow, qué padre. Muchos de ustedes aplican la trazabilidad en un montón de procesos. Eso está padrísimo porque, entonces, esperamos justo que nos puedan dar su retro sobre lo que vayamos comentando. ¿Qué han vivido ustedes desde su industria o desde su expertiz? ¿Qué ubican ustedes que pueda también colaborar al resto de los asistentes? Y fuera de cubrir todos los procesos, muchos están enfocados justamente en el proceso interno. Y ahí, solo un comentario. De pronto perdemos de vista que esto también aplica hacia afuera, ¿no? Hacia cómo estamos dando atención a nuestros clientes o incluso con los proveedores, ¿no? Que normalmente estos últimos sí los medimos un poco más allá. Gracias, Andrea. Y siguiendo adelante con el tema, chicos, me gustaría abarcar justamente cuál es el impacto, cuál es el efecto que tiene la trazabilidad. Hablando, por ejemplo, de la situación en la que nos encontramos. Hoy en día, tras un año de pandemia, las cosas han cambiado. Muchos modelos de negocio, de operación se han tenido que ir adaptando a estos cambios o a estas nuevas necesidades. Incluso me atrevería a decir que algunas empresas han cambiado su core de negocio porque lo que anteriormente les funcionaba, hoy ya no tanto. En ese sentido, Nancy, ¿cómo podemos ubicar o qué ubicas tú? ¿Qué son estos efectos principales o el impacto que tienen? Gracias, Mari. Pues fue muy grande, digo, y ha sido muy grande. Este, realmente, cuando sucede esta situación de la pandemia y nos avisan, pues a todo el mundo, ¿no? Porque no solamente, pues decimos apartes, todo el mundo nos avisan, oye, vas a tener que parar tus operaciones. Imagínate, ¿no? O sea, tenías, ese día que te avisaron, tenías tú por recibir, al otro día tenías que procesar y al final de semana tenías que entregar. Y resulta que para el gobierno, digo, ahorita no vamos a hablar nada de gobiernos, pero esto es en general, dicen, tus artículos no son de primera necesidad, ¿no? Entonces, es imposible pensar cómo se vivía esta situación con todas las personas, ¿no? Inclusive si alguno quiere comentar o quiere decirnos alguna situación que haya vivido y cómo la solucionó o cómo la vivió, será bienvenida esa retroalimentación, ¿no? Que nos pudiera comentar. Pero bueno, te comento aquí. A nosotros nos hablaron y me urge que vengas, que analices mis procesos y me digas cómo solucionarlo. Híjole, quisiéramos en ese momento tener una varita. Ya sé. Y ya, ¿no? Es más, ni con el mejor ERP del mundo nada más llegas y en un día ya queda listo. No es así. Tienes que entender la situación. Tienes que entender cuáles son los cuellos de botella, cuáles son los problemas y cuál es el proceso que más tienes que agilizar, ¿no? Entonces, ahí salen muchas áreas de oportunidad. Muchas áreas de oportunidad que yo creo que a nivel mundial tenemos que tomar conciencia, no por la pandemia, sino porque en general ya es un mundo así, ¿no? Es un mundo distinto. Entonces, las empresas nos hablan y no tienen capacidad de reaccionar rápidamente. Empiezan a gastar más, tienen costos elevados debido a que, imagínate, la mayoría aquí en México, la mayoría de todos los que fabricamos o producimos, mucho compramos en el extranjero, importamos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el costo es menor. Entonces, tienes que comprar materia prima. La prima, qué bueno que la compres en México, pero es más cara, ¿no? Igual y el triple. Entonces, tus costos se elevan. Tu calidad disminuye porque lo que tenías que producir en un mes, ahora lo tienes que producir en dos días. Entonces, la calidad está disminuida. Tienes contratos con proveedores y con clientes. Te podrían llevar hasta consecuencias legales. Digo, todo dependiendo de cómo estaría la situación, ¿no? Sí, cómo lo manejas. Lamentablemente, yo creo que todos conocemos, y tú bien lo dijiste hace un momento, empresas que ya no están, ¿no? Es lamentable. Digo, inclusive grandes corporativos tuvieron que hacer cambios a sus procesos, ¿no? Para poder atender rápidamente. Entonces, sí fue un impacto importante. Hoy en día podemos decir que se ve como que la luz al final del túnel. Y hay empresas que, inclusive empíricamente, digo, hay que conocer datos. Hay datos ahí en el INEG y todo, donde se ve que sí, que las importaciones crecieron, las exportaciones, también la parte de los productos alimenticios también creció, ¿no? Pero, pero cuáles fueron, ahora sí que todas esas consecuencias que te llevaron a ese crecimiento, ¿no? O sea, porque no, no nada más fue todo lindo. Seguramente pasaron por, por varias situaciones difíciles. Y nosotros lo vivimos y al día de hoy seguimos apoyando a las empresas, viendo cómo, pues, cómo poder tener soluciones adecuadas para sacar adelante, ahora sí que, este, sus procesos, ¿no? Porque para nosotros eso es lo principal, poder dar ese servicio y que, y que todo, y que todo México funcione correctamente, ¿no? Claro. Y aquí, digo, si tú quisieras complementar. Sí, Nan, fíjate que a mí, por ejemplo, lo que más, en este año y medio, ya casi dos años que tenemos con, pues, con estas circunstancias que cambiaron radicalmente la forma de trabajar, ¿sí? Lo que más a mí, a mí se me ha presentado, ¿no? En los casos es el tema de visibilidad y el tema de control, ¿sí? O sea, antes, bueno, lo comentaste, ¿no? O sea, el, el gerente de producción tiene que estar en piso de fábrica. Y tiene que estar en piso de fábrica, ¿por qué? Porque tiene que estar, sientes la máquina, sientes cómo, ¿no? El, el, sientes incluso la transformación, incluso de tu mismo producto. Haces de los procesos tu proceso, ¿no? Los tienes que vivir, tienes que controlarlo, tienes que supervisarlo, ¿sí? De un día para otro te dicen, señor, ya no vienes, ¿por qué? Porque en esta circunstancia tenemos que adecuar, ¿sí? Incluso vaya a adecuar nuevas tecnologías, ¿sí? Para poder, pues, bueno, salir adelante. Como lo comentas, hubo algunas empresas en que, en que desafortunadamente, no hubieron una oportunidad para poder crecer, dadas las circunstancias, ¿no? En la mayoría de las, las, las empresas, tienden, o sea, se tiende a, a ver, pues, bueno, este, este efecto, sí, tiende a haber muchísimas oportunidades para poder, no solamente mejorar procesos, sino también, incluso mejorar la comunicación, ¿no? Pero no es lo mismo, vaya, al final del día, ¿sí? Lo que tienen, o lo que, lo que, lo que tendió, pues, a esta, a estar en estas circunstancias, es la falta de visibilidad y la falta de control por no estar en las empresas. Entonces, me han llegado varios casos en donde, bueno, a través de las tecnologías, pues, te puedes apoyar, ¿sí? Teniendo visibilidad, teniendo control, teniendo toda la parte de logística, incluso, no solamente de manera presencial, sino también de manera remota. Entonces, estas empresas, bueno, como comentas, sí lograron, pues, sobresalir o lograron llevar a cabo este cambio de proceso interno, ¿sí? Para poder llevar a cabo, para poder subsistir bajo estas mismas circunstancias en la pandemia, ¿no? Entonces, ese es, ese es lo que, lo que yo he vivido, reitero, durante este año y medio, casi dos años. Enán, adelante, María. Gracias, Cristóbal. Justo creo que hablamos de un término que no es lo que queremos discutir hoy, pero que creo que se vuelve también importante y va de la mano con lo que comentaban, que es esta parte de la residencia, ¿no? O sea, cómo las empresas han tenido que, además de integrar nuevas tecnologías, nuevos procesos, mejorarlos, automatizarlos, es estar viendo qué va pasando en el mercado y darle seguimiento a eso, ¿no? Y ahora los volvemos a invitar a toda nuestra audiencia a que nos ayuden contestando si actualmente ustedes tienen una herramienta o tienen soluciones que les ayuden justamente a mantener esta trazabilidad en sus procesos, a mantenerla viva y a llevarla a cabo dentro de los mismos, ya sea que tengan alguna o no, o bien a lo mejor están justo en este camino de encontrar y de poder adoptar en nuevos procesos o nuevas áreas una mayor trazabilidad. Porque volvíamos al punto, ¿no? De pronto estamos muy asociados a que trazabilidad tiene que ver con la operación, con la cadena de suministro, pero más allá de esto, lo que es en Cristóbal, ¿qué pasa ahora con la pandemia? Muchas áreas, por ejemplo, operativas, siguieron trabajando casi que normal, pero las áreas administrativas, todas nos fuimos a home office, ¿no? En el caso de empresas de servicios, todos estamos, o la gran mayoría, estamos trabajando a distancia. Y ahí es donde antes no había esta trazabilidad, porque estamos muy acostumbrados a vernos y entonces a saber qué estaba pasando en el proceso porque lo veíamos. Ahora a la distancia, eso empieza a ser más complicado. Andrea, tú nos dices cuando tengamos ahí las respuestas. Perfecto. Wow. Qué bueno que la gran mayoría ya tiene este canal de cómo poder ir midiendo esta trazabilidad y los que no, esperemos que este panel les ayude mucho en este camino que están recorriendo y puedan encontrar las mejores soluciones para ello. Y justo hablando de este tema, me gustaría saber, Cristóbal, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos aplicar la trazabilidad en las compañías? ¿Cómo hacemos para que no nada más se quede ahí como un concepto, sino la llevemos a procesos ya operativos? Yo te, Mari, que vaya, el concepto de trazabilidad, ¿sí? Y ponen en sintonía otros dos grandes conceptos, ¿no? Uno es el del servicio, ¿no? A todo lo largo de la cadena de suministro, ¿sí? Para las empresas que se dedican al tema de transformación y el de calidad. Fíjate, al principio también nos dimos cuenta que la mayoría tiene la parte de aplicación de la trazabilidad en lo que es controles internos, ¿no? O sea, fíjate que a través de toda la organización liderado por el propio incluso departamento de calidad, que puedan o no tener, ¿sí? Podemos conjugar estos dos conceptos, tanto el tema de calidad como el tema de suministro, ¿no? Saber por dónde ha circulado no solamente el producto, sino también el tema del servicio, ¿no? El objetivo literal es asegurar que el mismo, ya sea producto o servicio, sí tenga la calidad necesaria en todos y cada uno de sus componentes, de principio a fin. Esto es end to end, ¿sí? Ya lo mencionabas incluso, Mari, ¿no? O sea, no solamente las empresas que se dedican al tema de transformación, sino también las empresas que tienen, vaya, el tema de comercialización o el tema de servicio, ¿no? Pero creo que los principales clientes en donde primero tenemos que atender todo el tema de trazabilidad, calidad, todo el tema de visibilidad y control, sí son los procesos internos, ¿sí? Porque si tenemos perfectamente bien asegurados los procesos internos, sí los reflejamos a través de un servicio o a través incluso de un producto, ¿no? Entonces, tener bien presente estos dos conceptos es una parte fundamental del tema de trazabilidad. No sé qué opinas, Dan. ¿Qué piensas? Cris, difiero un poco de lo que dices. Realmente considero que la trazabilidad, el ideal, el mundo ideal sería aplicarlo así súper bien, con procesos de calidad, que tenga toda esa rastreabilidad. O sea, ese sería el mundo ideal y créeme que yo creo que todas las empresas es lo que quisieran. Pero también tenemos que tomar en cuenta que no todas las empresas están preparadas, ¿no? Y tienen que empezar por algo. Posiblemente su dolor más fuerte o su área de oportunidad más fuerte es que no reciben las materias primas en el momento o las reciben retrasadas. Entonces, yo considero que se tiene que aplicar la trazabilidad de acuerdo al momento. Si podemos aplicar procesos de calidad, se harán. O sea, yo no digo que no se hagan, pero se pueden hacer. Y conforme vayamos midiendo, vayamos midiendo que es efectivo lo que estamos haciendo, pues lo vamos mejorando, ¿no? O sea, es como la mejora continua, el in-manufacturing es la base, ¿no? O sea, revisar que el proceso que estamos aplicando esté correcto y luego, bueno, ya lo vamos haciendo crecer. Sí, es importante ir hacia la calidad, hacia lo mejor que se pueda tener los procesos de trazabilidad. Pero mi punto de vista, y es que los que hoy en día no cuentan con un proceso de trazabilidad, no les dé miedo a decir, es que no sé por dónde empezar y tengo que abarcar todo y tengo que comprar este hardware para leer, barra, y tengo que comprar un super RP, ¿no? O sea, empieza por etapas, ve cubriendo esos cuellos de botella y vas avanzando, ¿no? Hay un libro muy bueno, no sé si lo han leído algunos de ustedes, y bueno, yo lo recomiendo, es ahora sí que la Biblia, ¿no? La Biblia inicial de la manufactura, que es la meta, ¿no? La meta donde habla sobre los cuellos de botella, sobre los procesos de trazabilidad y de producción, ¿no? De Lillaud M. Goldrack. Entonces, es algo básico, pero nos ayuda, nos ayuda a entender esa parte, ¿no? Entonces, sí creo que hay que ir hacia donde tú dices, pero hay que empezar, aunque sea por algo básico y por etapas, para que, ahora sí que todos nos aventemos a tener algo de trazabilidad, y no porque queramos ser igual que la competencia o querramos compararnos, simplemente para ser mejores de lo que ya estamos, ¿no? Es mi punto de vista. Gracias, Nan. Justo, ya que nos platicas esto, me gustaría que nos digas desde tu óptica o tu conocimiento, ¿existe solo una trazabilidad? ¿Existen varios tipos? ¿Cómo funciona esto? Porque me llama la atención lo que decías, ¿no? No nos esperemos a tener toda la película completa para empezar. Podemos empezar desde Cachito, que a lo mejor es el más crítico o el más fácil de abordar e irlo escalando. ¿Hay diferentes tipos, Nancy? Sí, hay muchos tipos. Luego, yo creo que vuelvo a invitar aquí al público que quien conozca diferentes tipos nos pueda aportar comentarios, que ahorita los vamos a leer a continuación, porque son muy importantes para nosotros. Pero bueno, yo ahorita voy a hablar de tres tipos de trazabilidad que son las que más aplicamos en el día, ¿no? Y es la trazabilidad hacia atrás, la trazabilidad interna y la trazabilidad hacia adelante. La trazabilidad hacia atrás generalmente tiene que ver con la negociación con los proveedores, ¿no? Para tener una negociación, saber cuándo nos van a entregar, los costos, que todo llegue con la calidad esperada. Ejemplos de la trazabilidad hacia atrás, Amazon. Amazon es un claro ejemplo. ¿Qué pasa con Amazon? Yo creo que todos hemos comprado en Amazon y más hoy en día en la pandemia. Hacemos una cosa y ¿qué aparece ahí? El producto te va a llegar en una semana, ¿no? Este, espéralo ya, estás súper emocionado de que llegue el producto y todo. Este, y el objetivo de Amazon es la satisfacción de que sí se cumpla esa entrega, ¿no? Con las especificaciones y con el tiempo indicado. ¿Qué hace Amazon? Tiene todo un sistema para comunicarse con su proveedor y decir, ya, ¿no? Ya, ya está la compra, tienes que entregarlo. Posiblemente tiene hasta almacenes donde ya está la mercancía y se hace la entrega en tiempo y forma. Difícilmente no lo llega a cumplir. Si nos ha pasado, posiblemente a mí me ha pasado una o dos veces que si no cumple, pero me está retroalimentando, ¿no? O sea, cálmate, no te enojes, ¿no? O sea, ya me lo va a llegar. No sé. Tienes esa visibilidad, ¿no? O sea, cuando hay un incidente, tú ves y te dice, oye, lo siento, pero va tarde. Es correcto. Esto mismo, no sé si ya escucharon, pero hace unos años se decía, compras en Mercado Libre y tenías terror de comprar, ¿no? Es que me va a llegar hasta, hacían memes, ¿no? De que llegaba la cajita y te abrías la caja y no había ni siquiera el producto, ¿no? Sí, sí. Mercado Libre ha cambiado todo eso. Yo he comprado en el último año y la verdad llega a mí el producto, el proveedor se comunica. Están tomando, ahora sí, casos de uso que ya funcionó en otro lado. O sea, es bueno aplicarlo en lo que ya ha funcionado en la demás industria, ¿no? También en el sector alimenticio es súper importante la trazabilidad hacia atrás. Imagínate que envían un lote de alimentos echado a perder. Tienen que buscar el lote rápidamente para quitarlo de todos los supermercados porque si no, pues la gente se va a enfermar, intoxicar, etcétera, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de trazabilidad hacia atrás. La trazabilidad interna básicamente son los procesos internos de la empresa. Como tú lo quieras manejar, ¿no? Desde que la compras, pasa por procesos de transformación hasta la venta, donde tú quieres aplicarla. Esta parte dependerá mucho de la madurez interna de la empresa. Y la trazabilidad hacia adelante es el trato hacia el cliente, ¿no? Generalmente lo aplicamos, tú bien lo dijiste, Mari, en la venta, en la posventa, ¿no? Este, ¿qué pasa cuando yo vendo una televisión, un celular, no? Yo tengo que darle una garantía. Entonces, tengo que ver el número de serie, el número del lote, el contrato, para que cuando venga el cliente y me haga una reclamación, yo tenga claro que está dentro del tiempo de garantía y las especificaciones. Entonces, estas trazabilidades son las que comúnmente manejamos, ¿no? Pero seguramente hay otras que también son válidas y que es bueno que si alguien tiene algo más, nos pueda comentar. Gracias. Claro, y justo, digo, yo como usuario, yo no soy experta en la materia, pero diría, por ejemplo, el caso de Amazon que comentas, pasa esto, si algo viene retrasado, si algo no va a llegar, si algo ya no hay esto, te avisan, ¿no? Y ahí tiene mucho que ver con la calidad final del servicio hacia el usuario, ¿no? La calidad que tú das, porque entonces sabes que puedes confiar y que entonces en todo momento te van a ir diciendo qué va pasando. Y en ese sentido, Cristóbal, ¿cómo asociamos o qué tan cercano o qué tanta es la relación directa que hay justo en la trazabilidad y la calidad o incluso la normativa? Fíjate, Mari, de hecho, incluso hace rato lo comenté, ¿no? Bueno, el tema de trazabilidad pone en sintonía dos conceptos. Mencioné el tema de la cadena de suministro y mencioné también el tema de calidad, ¿no? O sea, realmente el concepto alude al seguimiento, ¿no? De todo proceso productivo, ya sea procesado o distribuido, ¿no? De un producto, desde el punto número uno, desde el aprovisionamiento de las materias primas para la fabricación, hasta la llegada, hasta el consumidor final. Hay tres puntos básicos, ¿sí? Que, bueno, que le dan fuerza a este término que es calidad. Punto número uno, la garantía, ¿no? Este trazar procesos reduce literalmente o drásticamente el número de errores que tengan lugar en cualquier almacén de distribución o incluso en cualquier almacén de producción, ¿no? Vaya, un ejemplo que generalmente aplica, ¿no? Es en las tareas de producción de un almacén, ¿no? Desde que se recibe la materia prima que está en mal estado, ¿no? Solo el tema de controlarlo y saber qué es lo que está mal, ¿sí? En ese momento retiras la materia prima que viene dañada o que viene echada a perder, ¿sí? Y ya no vas más allá en un proceso productivo y ya no llegas, como comentaba Nancy hace rato, ¿no? Hacia un centro comercial y que esté mal, ¿no? Desde ese momento tú ya estás garantizando, ¿sí? La calidad de tu materia prima, ojo, ¿eh? Y no nada más de la materia prima. Estoy hablando del tema de transformación, sino también del tema de aplicación de cualquier servicio. Punto número uno, garantía. Punto número dos, el tema de estándares de higiene. Todo procedimiento de trazabilidad de un producto, ¿sí? Específicamente, sí, hablando del tema de transformación, sí tiene que contar con la efectividad e higiene en cada una de las etapas, ya sea de producción o incluso también en el tema de logística, ¿no? A la hora de producir, evidentemente, tiene que haber higiene en los procesos productivos, ya sea por lote o por artículos, ¿no? Para ver si se han visto afectados, pues, o incluso también en el traslado del mismo, ¿sí? Tenemos que cumplir sí o sí estándares de higiene para que llegue el producto final en buenas condiciones al cliente, ¿no? Y punto, vaya, punto número tres, el tema de seguridad y cumplimiento de las normativas. Todos conocemos las NOMs, ¿no? Entonces, bueno, las NOMs son las normas oficiales mexicanas, ¿no? La trazibilidad de un producto, ¿sí? A través de este término, sí facilita comprobar si cumple o no cumple con las normas o las legislaciones específicamente de cada producto, ¿no? Fíjate que hace rato, si no me recuerdo, lo platicó Nancy, ¿sí? Vaya, hoy por hoy tenemos una de las empresas que se dedica a realizar este ejercicio o este inicio, ¿sí? Es el tema de la codificación de los productos, ¿sí? De hecho, incluso igual ubica en la empresa SG1. SG1 es una empresa que ayuda a pequeñas, medianas empresas al tema de la asignación de códigos inteligentes, pero no solamente el código inteligente, sino también ayuda a la implementación de códigos de barra, ¿sí? E incluso también el código QR, ¿no? Entonces, a partir de esos mismos, de esas nomenclaturas o esa definición de nomenclaturas, podemos sí llevar a cabo una reastrabilidad, reitero, desde el aprovisionamiento de materia prima hasta la entrega del producto terminado, ¿no? Al cliente, Mari. Vaya, esos son tres términos importantes que yo puedo mencionar. Adelante, Mari. Súper, Cristóbal. Oye, y fíjate, es súper interesante cómo todo se va relacionando y cómo esto aporta ese valor extra a las empresas y empieza a ser también un diferenciador dentro de su mercado, ¿no? Pero creo que uno de los principales retos, no solo en la trazabilidad, sino en muchos procesos o en muchas mejoras que se quieran hacer, es cómo lo mantenemos vivo, porque no es como que la trazabilidad viene en una cajita y la ponemos y ya funciona, ¿no? Es realmente algo que requiere este ciclo de mejora continua, requiere estar viendo cómo va funcionando y de pronto eso, hacerlo en el día a día, es uno de los principales retos. Yo creo que casi todos los presentes aquí, si no es que todos, buscamos siempre que todo vaya mejorando, pero pronto, ¿por dónde empezamos? Como decíamos hace rato. Y en ese sentido, no sé, Cris, si existen estas herramientas que nos permitan hacer que esta trazabilidad realmente pueda ser algo llevadero, que podamos implementar y que nos ayude, como decía Nancy, a lo mejor con un poco de, empecemos de poco a poco y empecemos a crecerla, pero ¿cómo hacemos para que no se nos muere en el camino la buena voluntad y la iniciativa? Ole, Mari, fíjate que vaya, hoy por hoy, yo creo que las necesidades o la necesidad primordial de las empresas, ¿sí? Ya es una, es una, es un imperante conocer, ¿no? Cada uno de los detalles, pues, es de la supply chain o la parte de cadena de suministros que todos conocemos, ¿no? Por los que pasa cualquier producto, ¿no? Precisamente por eso, por ese detalle que ya hoy por hoy las empresas demandan, se requiere tener sí o sí herramientas, ¿no? Que registren la información de manera precisa y de manera rápida, ¿no? Vaya, generalmente, hace ratito lo platiqué, ¿no? Tradicionalmente se aplicaba código inteligente, ¿no? O la implementación de código de barras. A partir del código de barras nos sumamos, ¿no? A la parte de código QR, ¿no? Tanto en la recepción como en la expedición de la mercancía en un almacén, ¿no? Especialmente si tiene múltiples, 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 perdón, incluso presentaciones, ¿no? De embargo, ahí, este, ha evolucionado, ¿no? O ha pasado por una evolución muy rápida este tema de control e incluso llegamos a tener ya hoy por hoy, vaya, esto ha sido progresivo, ¿no? Y se han implementado los RFIDs, ¿no? Y que incluso implementando este tipo de tecnologías permite agilizar el proceso y multiplicar la productividad incluso en la misma instalación, ¿no? Esto es implementar la robótica o implementar el tema de la, pues sí, bueno, robótica en el almacén facilita muchísimo, ¿no? El tema de la, minorizar los, los errores que generalmente se tienen, ¿sí? En los procesos, sobre todo en el tema de almacén, ¿sí? Y obviamente, si minimizamos el tema de los errores en almacén, pues vamos a hacer, pues vamos a tener procesos con mayor agilidad, ¿no? Y obviamente los vamos a emitir o los vamos a procesar con mayor calidad, ¿de acuerdo? De hecho, las empresas tienden a combinar, la mayoría de las empresas hoy por hoy tienen a combinar la automatización con la digitalización incluso de sus procesos, tanto de producción como el tema de logística, ¿no? Entonces, hoy por hoy implementar un sistema de gestión de almacenes a través de un WMS o un APS que hoy por hoy todo se está proveiendo a nuestros clientes, ¿no? Ayuda a etapas principalmente como punto número uno, el tema de almacenaje, que es importante, implementación de tecnologías y digitalización en sus procesos, en el tema de almacenaje, en el tema, punto número dos, en el tema de expedición de la mercancía o el picking, ¿no? Que bueno, antes con una lista íbamos a los almacenes o a los anaqueles para saber en dónde estaba. Hoy por hoy a través de la tecnología, sí podemos realizar pickings de forma automática, ¿no? Punto número tres, el tema de la consolidación de los recursos, vaya, optimiza recursos no solo materiales, sino también humanos a través de estas tecnologías y por último, el control de stock en cualquier operativa de la cadena de suministro es importante que hoy por hoy, reitero, demanda mucho, mucho el detalle, ¿no? En el tema del manejo, bueno, del buen manejo, solamente reitero del almacén, sino de todos los procesos internos que pueda haber en una empresa. Esa es mi idea, ese es mi punto, Mari, Dani, no sé qué opinas. ¿Algo que nos quieras aportar en ese sentido? Ya Cristóbal dio todo. No, está, está muy cómodo. no, para nada, Dora, no, tú, tú vas a hablar. Muy cómoda tu respuesta, este, Chris, yo nada más la complemento, ¿no? Porque considero que ERP soluciones hay muchas y ya hay muchas en el mercado y hay muchas muy buenas, ¿eh? De verdad, o sea, no deben de cumplir con los requerimientos tal y como tú lo explicaste, ¿no? Toda la cadena de suministro, calidad, mantenimiento de los activos, ¿no? Este, metrología, piso de fábrica, etcétera. Yo creo que hay muchas soluciones en el mercado. Yo daría una recomendación a, si hoy en día están buscando trazabilidad, mi recomendación es el, que aparte de ver un, una, una solución que sea buena, que vean más allá de la solución, que vean que tienen metodología de implementación adecuada. De nada sirve tener un supersistema si no te lo van a saber implementar, si no van a saber cómo, cómo enseñarte a utilizarlo, cómo aplicarlo a la madurez de tu empresa, ¿no? Entonces es muy importante la metodología que eso siempre lo tomen en cuenta porque muchas veces uno se va nada más porque se llama fulanito o porque existe o porque ya sé que me lo recomendaron, pero sí, pero no sabemos si la metodología es correcta. También que haya una presencia, ¿no? Que haya una presencia en el país, en el país que se está implementando, tal vez eso es un software de otro lado, pero que haya presencia de apoyo, ¿no? Porque la trazabilidad no solamente es operativa, también tiene términos legales y fiscales, bien lo comentaste, Cris, con la que es uno, este, no es lo mismo para México que para Argentina, que para Colombia, que para Brasil, o sea, no es lo mismo, ¿no? Entonces, este, sí tiene que ver los términos legales, fiscales, todo lo que se tiene que hacer en esa trazabilidad, entonces es muy importante la orientación, ¿no? Si yo implemento un software, una vez me buscó un cliente y me dijo, ayúdame, porque no, me lo dejaron aquí tirado y bueno, yo dije, pues yo voy a hablar al soporte, hablo al soporte y era un hindú, ¿no? Entonces, bueno, hablan inglés y eso no, no hay problema, tal vez nos podemos entender, pero explicarle, por ejemplo, a alguien de otro país lo que es nuestra facturación electrónica es complicado, ¿no? Entonces, sí es muy importante que se fijen en todo eso, al tomar una decisión de algo que les va a ayudar en la parte de trazabilidad, que no se vayan por el traje que está padrísimo, que está muy, muy, muy bien, pero que está ya 40 y tú eres talla 32, ¿no? Oye, oye, como dicen, o sea, te vas a comprar un Ferrari y lo vas a poner en una calle empedrada, ¿para qué? Sí, entonces, no hay sentido, no hace sentido, ¿no? Adelante. Es correcto, entonces, siempre vayan por etapas, siempre vayan por lo que les sea efectivo y la verdad, si requieren apoyo, aquí estamos nosotros para dar ese apoyo a todas sus dudas o necesidades. Muchas gracias a ambos y solo para retomar un poco y redondear la idea es, no existe una solución única que nos ayuda a la trazabilidad, entiendo que dependiendo el proceso, dependiendo el área, la necesidad, el objetivo y qué es lo que queremos medir, será la solución o la suma de soluciones que los puedan ayudar y como bien decía Aznan, es importante que sepamos que si justo queremos ir mirando varios procesos, el acoplar o el adoptar herramientas para esos diferentes procesos, la idea sería que sea un solo, una sola plataforma que me ayuda a que esa trazabilidad sea continua, porque de pronto lo que nos pasa es que yo tengo un proceso y como nos lo hicieron saber nuestros asistentes, de pronto yo tengo este proceso de proveedores súper controlado, tengo la trazabilidad al 100, pero cuando llego hacia la parte de operación, eso ya no lo tengo hasta allá y entonces esa otra área tiene otro cachito, tiene su proceso, pero no se está conectando y entonces yo no tengo realmente una trazabilidad, tengo visibilidad a cachos de lo que va pasando, pero el cómo va toda la cadenita y cómo va end to end, como decía Cristóbal en algún punto, no es a lo que está pasando y ahí nosotros podemos colaborarles. Estamos llegando ya hacia el final del panel, chicos, agradezco mucho su participación ahora que vamos a ir un poco al tema de preguntas y respuestas, pero antes de ello me gustaría saber cuáles son sus comentarios finales, sus aportaciones en este sentido de la trazabilidad, el impacto y la importancia para las empresas. Nan, ¿me ayudas con tus comentarios? Sí, claro que sí, perdón. Mira, pues realmente yo concluyo con lo que hemos venido platicando en todo este panel es realmente la trazabilidad es un elemento fundamental para poder identificar tanto cuellos de botella como un potencial de crecimiento dentro de las empresas, ¿no? No porque lo que le haya funcionado a una empresa me va a funcionar a mí o a la otra, se pueden aplicar mejores prácticas, eso sí, pero siempre tendrán que adaptarse a la situación, a la madurez y a la necesidad y a los procesos que están en ese momento de la empresa. La trazabilidad siempre va a crecer, es como un hijito que le tienes que ir dando alimento y que lo tienes que ir actualizando, ¿para qué? Para que sea funcional dentro de tu empresa, ¿no? Entonces esto es muy importante para que al momento que ustedes tomen una decisión de cómo aplicar la trazabilidad se hagan las preguntas qué voy a trazar, dónde lo voy a trazar y cómo lo voy a aplicar, ¿no? Entonces son preguntas fundamentales para que ustedes analicen ahora sí que hacia dónde quieren llevar sus empresas. Vuelvo a reiterar que estamos aquí para aclarar sus dudas y si quieren algún contacto directo, pues bueno, con mucho gusto aquí estamos para dar seguimiento. Adelante, Cristian. Gracias, Nancy. Cristóbal. Bueno, es que Nancy también ya fue muy, muy, muy comentó la mayoría de cosas, ¿no? Lo que pasa es que sí, sí, sí. Oh, vaya. Solamente para complementar, creo que para poder implementar o para poder aplicar cualquier proceso a trazabilidad, calidad, todos los que estuvimos platicando hoy por hoy, tanto internos como hacia atrás, como hacia adelante, como ya lo comentó Nan, creo que una de las cosas que detona este tipo de respuestas es precisamente llevar a cabo un diagnóstico, un diagnóstico de problemática para poder emitir una solución, ¿no? O sea, si bien es cierto, comentaba Nan, ¿no? Existen muchas herramientas, sí, 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 existen hoy por hoy herramientas fascinantes y muy bonitas y muy, como una presentación, sin embargo, existe también, ¿no? una parte esencial, sí, como lo es el tema del expertise, el tema de la aplicación de una metodología que bien comentó Nan, sí, y sobre todo más el tema de escalabilidad, sí, vaya, generalmente te venden una cajita cerrada y lo implementas, implementalo como, pues como, igual y como se te debe entender, ¿no? Sin embargo, si contar con empresas como, 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 evidentemente como, como TOTUS, ¿no? Puede aplicar precisamente para poder apoyarlos a diagnosticar y poder dar soluciones, no solamente una solución expresa ahorita, sino una solución escalable a largo plazo, sí, y evidentemente con, con un soporte 100% local, ¿de acuerdo? Entonces, sí, es un, es un detonante el tema del diagnóstico y es un detonante también el tema de aplicación de soluciones inteligentes para esto. Esa sería mi conclusión, Nani. Adelante, Mari. Muchísimas gracias, Cristóbal. Andrea, si nos ayudas con las preguntas del público, justo para, para irlas atendiendo y decirles que aquí, como ven en la pantalla, están nuestros datos de contacto por si también quieren acercarse con nosotros, ya sea para un tema de trazabilidad o incluso de alguna otra duda sobre procesos de negocio, con gusto estamos a la orden. Sí, tenemos por aquí algunos comentarios y unas preguntas, por el tiempo vamos a leer algunas y al final y posteriormente nos estaremos comunicando con ustedes para resolver puntualmente alguna necesidad que tengan. Por aquí nos saludan desde Tamaulipas, Soraya Arabia y también nos pregunta Carlos Lerdo, nos pregunta ¿cómo hacen el intercambio de datos con otros sistemas o ERPs? Muy bien, ¿qué tal Carlos? Si gustas nos podemos poner en contacto contigo para saber cuál es el ERP que cuentas con él y bueno, nosotros tenemos muchos métodos para hacer intercambio de datos, ¿no? Desde lo más básico que es un archivo plano, o sea, lo más básico a través de bases de datos, por web service, tenemos una aplicación que permite las conexiones que es un business process management que permite hacer la conexión con múltiples sistemas y a través de web service o de la base de datos podemos intercambiar esta comunicación con API, entonces son muchísimos métodos porque nuestras aplicaciones son súper súper flexibles y abiertas en ese aspecto, dependerá mucho lo que tienes al día de hoy, qué requieres intercambiar, pero con gusto podemos contactarte para dar seguimiento puntual y hacer un levantamiento y poderte orientar cuál sería la mejor forma de hacer esa integración. Esperemos que haya podido aclarar un poco tu duda o no sé si quieras que lo revisemos más a fondo, nos comunicamos contigo. Gracias, Nan. Igualmente, Carlos tiene otras preguntas, vamos a leerlas y si no, bueno, al final los contactamos. ¿Cómo leen o comparten los árboles de trazabilidad con proveedores o clientes para continuar la trazabilidad en toda la cadena? Y bueno, aquí dependerá mucho de cómo está tu integración o cómo manejas la integración de datos con tus clientes y proveedores. Por ejemplo, lo más básico es que utilices la codificación de tu producto. Digo, me estoy imaginando de acuerdo a la pregunta que está haciendo que la codificación de tu producto, por ejemplo, internamente sea diferente a la de tu proveedor y de tu cliente. Entonces, lo que nosotros tenemos son tablas intermedias que permite la relación entre el producto interno, el producto del proveedor y el producto del cliente. Que al momento de hacer todos los movimientos internos dentro de la empresa nos va emitiendo esa rastreabilidad y nos va diciendo a tu producto es el X, pero tu proveedor le llama X1 y tu cliente le llama X2. Pero el sistema tiene muy bien controlado eso porque tiene esa codificación relacionada. También con el Business Process Management, como con el que te comentaba, también permite llevar esa trazabilidad y esa comunicación. te está comunicando, oye, este proveedor, ya se me acabó mi materia prima, necesito que me surtas, ¿no? O si es un make to order, imaginemos que tu cliente es un make to order y entonces tú no tienes inventario de más porque utilizas el justo a tiempo. Entonces, lo que hace el sistema es que automáticamente notifica al proveedor, pero ya con tu proveedor tienes un proceso de negociación para que tenga la materia prima lista y que la surta, necesitamos entender un poco más a fondo para saber cómo aplicar. Tenemos muchos métodos y el sistema te deja toda la rastreabilidad para que tú no tengas que estar, oye, ¿y dónde me lo vendió? ¿Y cuál es el documento de entrada? ¿Y cuál es el documento de salida? Todo queda perfectamente trazado dentro de la información del sistema para que cuando saques esa información, pues simplemente sea con un informe o con dashboard o con KPIs de acuerdo a tus necesidades, ¿no? También, si no quedó muy clara, con gusto, la respuesta con gusto te contactamos. Gracias. Pues nos va a dar tiempo de leer una vez más y aquí nos preguntan ¿qué herramientas tienen para automatización de piso de fábrica y para conectar mis equipos evitando la captura humana? Nos comenta Víctor. ¿Qué herramientas herramientas? Fíjate que, como comentan, nos podemos apoyar punto número uno con esta plataforma, con este BPM. Sin embargo, nosotros también estamos listos para poder apoyarlos en una implementación como, vaya, con metodologías, pues, de aprovisionamiento a través de una APS, ¿no? A través incluso de aplicaciones propias de TOTUS, que incluso tienen lectura de código de barras, vaya, a través de esta misma aplicación, vaya, que se maneja desde un celular, ¿no? O incluso podemos llegar hasta una implementación con, vaya, nosotros tenemos otra tecnología que nos ayuda a montarlos a la industria 4.0, o la lectura de información a través del código RFID, ¿sí? Para poder automatizar todo ese tipo de procesos. Esto es Vaya TOTUS tiene una gran gama de herramientas y gran gama de aplicaciones que los puede apoyar para el tema de no solamente digitalización, sino también el tema de automatización en procesos en piso de fábrica y obviamente darles visibilidad, control y trazabilidad, que es uno de los puntos importantes, bueno, que es uno de los conceptos importantes que nosotros apuntalamos en este webinar. Muchísimas gracias, Cristóbal. agradezco a todos su participación, nos esperamos que haya sido constructivo este panel y decirles y recordarles que en TOTUS tenemos un gran portafolio de soluciones que les pueden apoyar, sí con trazabilidad, pero también con algunos otros procesos de negocio en donde la intención y lo que buscamos siempre es hacer que sus procesos vayan mejorando y que ustedes puedan tener un valor agregado, sobre todo hoy en día en este mundo que está cambiando, o sea, si veníamos en un constante cambio ahorita con todo lo que está pasando, es sí o sí necesario que como decía Nancy, las empresas empiecen a ser mucho más previsoras y no solamente estar reaccionando, porque de pronto pues la pandemia nos ha enseñado que no hay tiempo que perder para poder mejorar los procesos, de pronto estamos cuidando mucho más a nuestros colaboradores y eso implica darles mejores herramientas para que puedan desempeñar sus diferentes funciones y quisiéramos cerrar dejándoles y compartiéndoles un video acerca de cómo TOTUS puede colaborar con ustedes de la mano en diferentes proyectos. Nuevamente, muchas gracias tanto a Nancy y a Cristóbal por su participación como a toda nuestra audiencia. Gracias. 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 Gracias.